Juegalo, juegalo Juegalo, también somos tú, ¿no? Son, yo quiero un son, montuno Son, yo quiero un son, montuno Todos los ritmos cubanos usan timbal y bongo El ruido y la tumbadora son los que dan el sabor Y es que todos esos ritmos, todos son hijos del sol ¡Fuega! ¡Gózalo! Coge el dulce de la caña, lo sabroso del café El aroma del tabaco y de la palma el vaivén Coge el verde de los campos, la alegría de mi sol Y agítalo con mi ritmo Y sabrás lo que es un son Son, yo quiero un son Pi, 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 po, 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 po Son, que bueno, que bueno está mi son Yo quiero un son Camina pa'lante, vea que bonito Son, oye, mu la calina Yo quiero bailar contigo, son, montuno Arriba, eso A mover el esqueleto ¿Cómo? ¡Fuega, fuega, fuega! Son, pero que rico es la misión Yo quiero un son Ven, 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 a bailarlo Son, oye, mu la calina Yo quiero un son Rico, que ritmo tan sabroso Son, yo quiero gozar contigo Yo quiero un son Con un montuno de altura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?